Repulsión, la represión En 1965, Roman Polanski presentó Repulsión, un thriller denso protagonizado por Catherine Deneuve. Carol, la chica que se queda sola en su departamento durante una semana y que enfrenta los temores, el rechazo hacia el sexo y hacia los hombres. La actriz fue exigida al máximo y al extremo por el realizador polaco. El guión se vale del suspenso para generar miedo, a través del aislamiento y la claustrofobia, empleando el sonido para provocar agobio, para sentir los temores personales. El director comentaba Repulsión no es solo el estudio de una patología sexual, sino también es sobre la manera en que a diario ignoramos los signos que nos indican que alguien cercano, muy cercano, está sumido en una crisis. Terror psicológico, característico del director, hecho en varias películas en su carrera. Carol, que es una mujer tímida, callada, vive con su hermana en Londres. La protagonista modifica sus hábitos, su comportamiento porque Helen tiene pareja, siente repulsión por los hombres. Los imagina en su habitación. Carol enloquece cuando Helen le deja sola. Aparecen los platos sucios, la comida sin probar, papas con sus raíces. El departamento se convierte en lúgubre, se distorsiona la realidad. Carol se siente amenazada, alucina, olvida el conejo, se lleva a su trabajo la cabeza del animal en su bolso. Polanski aparecería en la película, siendo una de las vecinas de Carol. La película muestra la repulsión de la mujer hacia el hombre, contando con dos posturas. Entregarse por completo, o la repulsión hacia ellos. Carol en su imaginación siente que un hombre la persigue, la viola. Polanski se vale de los gritos sin voz como recurso. Introduce el sonido a la imagen. Busca diferenciar lo real de lo ficticio. Ella se refugia en su departamento. Al mismo tiempo se siente agobiada. No sale por la repulsión hacia los hombres. Ella delira en la calle, la música siendo el medio para sentir la sensación de estar atrapada. Carol llora ante su imagen deformada en la tetera. Es presa de las pesadillas. Henley no conoce la crisis de su hermana. Polanski apunta a la indiferencia. Al terror psicológico. Valiéndose de los ojos para mostrar la locura en primer plano. Una mirada sin movimiento. Perdiendo la noción de la realidad. La ausencia de todo. Sin embargo, el director abre planos para mostrar la belleza. El entorno. A Carol. El director va del realismo a la paranoia. De la locura de Carol. De lo distante de su rostro a lo cercano. De la foto de familia donde es una niña. Donde ya aparenta tener problemas mentales. Hasta su rechazo a que su hermana tenga una relación. La cámara recorre todo lo que agobia a Carol. La foto de la familia. La de una mujer madura atrapada. Las figuras de los animales. La postal de pizza. Repulsión. Alude a los traumas de una persona. A la intranquilidad. Al miedo. Polanski lo plasma con su lente. Diría al respecto. Todo puede pasar a partir de un punto. Cualquiera puede caer en la locura. Roman Polanski y George Branch se abocan a lo mental. Los efectos de sonido para reforzar todo. Las campanas del convento. Los timbres del teléfono. El goteo. El tic-tac de los relojes. El terror de Carol por los hombres. Repulsión siendo un clásico.